Vamos buscando a los que perdimos ante el aflisco del buen pastor y les diremos que dijo Cristo, venid a mi palabras de amor Como Jesús en busca vamos, el que está lejos del Señor y con amor le llevaremos pronto al redil del buen pastor Vamos buscando a los que en tinieblas viven sin conocer a Jesús y tiernamente los llevaremos al Salvador del mundo la luz Como Jesús en busca vamos, el que está lejos del Señor y con amor le llevaremos pronto al redil del buen pastor Vamos siguiendo por las pisadas del buen maestro Cristo el Señor A todos dando las buenas nuevas de salvación para el pecador Como Jesús en busca vamos, el que está lejos del Señor y con amor le llevaremos pronto al redil del buen pastor El buen pastor ¡Gracias! ¡Gracias!